El corrido Los Pistoleros Famosos, de la autoría de Julián Garza del dueto de Luis y Julián, nombran a personas reales que ya contaban con sus corridos. ¿Pero quiénes eran ellos? Esta es la verdadera historia de Los Pistoleros Famosos. ¿Quién fue Dimas de León? El primer pistolero famoso mencionado en el corrido es Dimas de León. Él fue un gatillero tamaulipeco de gran fama en la década de los años 50 por su precisión con las armas de fuego. Era conocido por su carácter violento y por ser amante de la vida nocturna y los excesos, con todo lo que esto conlleva. Sin embargo, su vida fue cegada un 10 de septiembre en un bar de Matamoros, Tamaulipas. Al estarse divirtiendo en ese lugar, un grupo de hombres lo desarmaron a él y a sus acompañantes y finalmente un velador de nombre Miguel Barbosa lo mató a balazos. Dimas de León se encuentra sepultado en el mausoleo de su familia, localizado en el Panteón Guadalupano de Reynosa, Tamaulipas. ¿Quién fue Generoso Garzacano? Generoso Garzacano fue un asesino a sueldo, nacido el 3 de octubre de 1910 en Burgos, Tamaulipas. Su padre, Arnulfo Garza, fue militar y político y fue asesinado en Linares, Nuevo León, en 1932. Desde temprana edad se inclinó por el mundo de las armas y dicen que adquirió mucha precisión en el manejo de las mismas, por lo que era muy temido en toda la zona tamaulipeca, parte de Nuevo León y la frontera. Se le adjudica una gran cantidad de crímenes y enemigos, y esto fue precisamente lo que originó su muerte. El 3 de diciembre de 1962, Generoso se encontraba en un antro llamado El Allende, en Nuevo Progreso, en municipio de Río Bravo, Tamaulipas. Tenía varias horas en ese negocio, conviviendo y bailando con una mujer de nombre Rosa María Bustamante. Todo parecía ir normal, hasta que un joven entró al lugar y sin mediar palabra alguna abrió fuego contra Generoso Garza Cano. Tras vaciar su arma, Garza quedó agonizando y el tirador no conforme volvió a cargar su pistola y terminó de matarlo. Se dice que el joven asesino que acabó con la vida del pistolero famoso era el hijo de un sujeto originario de Linares, Nuevo León, que había sido asesinado por Generoso varios años antes. Los restos de Garza Cano se encuentran sepultados en el Panteón Municipal de Río Bravo. Los Hermanos del Fierro en este caso se hace referencia a toda una dinastía tamaulipeca que a lo largo de varios años fue sufriendo la caída de sus miembros, por problemas con familias rivales y de las actividades de contrabando de armas y alcohol a las que se dedicaban. Son varias las muertes en esa familia, entre hermanos y sobrinos. Sus nombres y año de muerte fueron, Rolando 23 de agosto de 1930, Blanca 1934, Héctor 29 de octubre de 1948, Eleazar 23 de agosto de 1950, Valdomero 23 de enero de 1952, Emma 16 de diciembre de 1954, Daniel 29 de junio de 1969, Arón 29 de diciembre de 1969, Reinaldo 21 de junio de 1971, Lucio Peña, en Pistoleros Famosos se habla de un Lucio, se refieren a Lucio Peña, un gatillero bravo originario de Nuevo León, quien en la década de los años 50 era muy temido en el estado y en la zona noreste. Sin embargo, a pesar de su pasado como sicario fue integrado a la cordada, cuerpo de policías rurales, por lo cual todos los crímenes que había cometido quedaron impunes. Pero las enemistades que se ganó con su pasado criminal le terminaron de cobrar factura de manera mortal. El 27 de junio de 1961 Lucio fue a divertirse un rato al bar Generoso, el cual aún sigue dando servicio, localizado sobre la avenida Félix U. Gómez, a unos cuantos metros de la estación del metro Félix U. Gómez, un auto se le emparejó y desde ahí le varios hombres abrieron fuego contra él, muriendo al instante. Silvano, en este corrido también se habla de Silvano García, un delincuente originario de China, Nuevo León que fue asesinado por policías de Estados Unidos, justo cuando Silvano y otros acompañantes intentaron cruzar la frontera. Ezequiel, Ezequiel Rodríguez es otro de los personajes mencionados en este corrido. Este contrabandista fue asesinado el 23 de diciembre de 1941 en una fiesta por Anselmo García, un representante de la ley, quien posteriormente fue ascendido tras haberle dado muerte al criminal. José López, José López fue un criminal muy conocido en la zona cítricola de Nuevo León hace muchas décadas. Fue asesinado en Linares, tras un enfrentamiento a balazos con policías. Arturo Garza Treviño, Arturo Garza Treviño no fue asesinado, murió en un accidente automovilístico en el kilómetro 1160 de la carretera nacional, a la altura de la Gloria, en Vallecillo, el 12 de noviembre de 1949. El apodado La Lepra, se dedicó al contrabando de alcohol, droga y otros productos y en muchas ocasiones se batió en duelos con rivales. Sin embargo, no fue una bala la que le quitó la vida. El día antes mencionado se dirigía de Monterrey a su natal Nuevo Laredo, Tamaulipas, después de haber estado presente en la boda de un amigo y para su desgracia una de las llantas delanteras tronó y terminó volcado, muriendo instantáneamente. Recuerda, que dar like, compartir y comentar, nos ayuda a seguir creando contenido. Gracias.